¡Suscríbete al canal! En el camino de la vida, lo importante no es caer, sino no permanecer caído. Para ello, jóvenes, denle pasión a su vida universitaria. No se conformen con poco, den siempre lo mejor de sí mismos. Hoy comienzan a tener su vida en sus manos. Ya somos Anáhuacos. ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!